Trabajo aquí por varios años, pero ahora se desarrolla en el Instituto Politécnico Nacional. La especialidad de la doctora Roberge es el estudio de inclusiones magmáticas y ha aplicado este estudio de varios volcanes a través del planeta. Y entonces tiene mucha información, nos puede ayudar en muchas cosas. Básicamente nos va a demostrar qué tipo de aplicaciones hay. Ella trabajó con el doctor Paul Wallace en Oregon, donde aprendió todas las técnicas para procesar toda esa información. Y entonces es una de las pocas especialistas aquí, yo creo, en México, en hacer ese tipo de análisis. Gracias, Julie, y adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias para invitarme. Pues les voy a aburrir un poquito, porque no son fluidas. Pues de esto vamos a empezar. Vamos a hablar de la inclusión magmática. y vamos a hablar primero de qué son, cómo las utilizamos, qué información podemos obtener de ellas y qué tipo de cosas podemos obtener de ellas. Y voy a dar algunos ejemplos del trabajo que yo hago. Bueno, pero de manera muy general, de qué datos podemos sacar de estas inclusiones. Pues primero, de terminología, melt inclusion, en inglés, es, bueno, si lo traducimos, es que inclusión es de fondido, ¿ok? O inclusión de vidrio, porque las que usamos son de vidrio. Las melt inclusions son pequeño volumen de magma, pues que son atrapados a lo largo de la irregularidad del cristal, mientras el cristal está cristalizando en la recámara magmática. Pues yo prefiero llamarla inclusión magmática. ¿Ok? Pues la física es más, bueno, más bien definido de lo que son. No son inclusión fluida, porque no hay fluido. No hay fluida realmente cuando un café de cristal es líquido. ¿Van a ser de magma en todo lo largo? Exacto. Pues aquí podemos ver, eso son algunas inclusiones fluidas. Las inclusiones fluidas son muy fáciles a diferenciar de las magmáticas, porque son efectivas que siempre se creen en... Pues siempre llegan... Imagínate cuando empezaron a ir a ir al agua, no sale solo una burbuja, sale un montón de burbuja al mismo tiempo. Pues esto es simple. Las inclusiones fluidas, cuando sale el fluido, es un montón de mezclas. La sección dactática es otra cosa. El magma, en el término de física, ¿sabemos? Pues son pequeñas, normalmente las inclusiones fluidas son menos que 100 micrón. Algunas veces podemos... Por ejemplo, en la tora de Bishop, están de 200 micrón, pero esto es jackpot, muy raro. Nos pasa una vez en la vida y ya. Pues aquí les... Aquí es otra inclusión del Popocatépetl, y finalmente aquí tenemos inclusión en el plazo plaza del Montserrat. Pues las inclusiones pueden ser de vidrillo, que es... Eso es, tenemos el magma, y del estado del magma líquido, salen afuera rápidamente, y ya se van a quench, se van a enfriar súper rápidamente, formar vidrío volcánico. Esas son las que buscamos. También pueden ser parcialmente salizadas. Eso es una inclusión del volcán Irasu, donde vemos la inclusión con la bruja, y aquí es como geoda. Son pequeños cristales de la plaza. Estas, no los siguen, son bien bonitas, pero no sirven. También pueden ser totalmente cristalizada o desvitrificada. Totalmente cristalizada es... Realmente tiene una pequeña roca adentro de tus cristales. Desvitrificada es cuando cristales van a crecer, pero aparte del vidrillo. Una forma de alteración del vidrillo volcánico. ¿Ok? Que sea vidrilla y fija, que sea vidrilla y fija, depende de la velocidad de enfriamiento. Como ya les dije, si... Uy. Ups. Si tenemos una erupción, o cualquier explosiva, y que el cristal que contiene la inclusión pasa de grande profundidad a la superficie de manera muy rápida, pues se va a enfriar rápidamente y vamos a producir vidrillo. Si bajamos un poquito la tasa de enfriamiento, vamos a formar una burbuja, luego burbuja y cristal. Bueno, la primera burbuja se va a hacer más grande, luego cristales, y finalmente, como yo les dije, en un flujo de lava, sí hay inclusión. Existen las inclusiones, pero todas son así. ¿Ok? Todas porque estuvieron a la superficie, estuvieron todo el tiempo en el flujo de lava, adentro de cristal. Ok, debido a que se pueden formar a grande profundidad, a grande profundidad, bueno, formar a grande profundidad, pues a gran depresión, alta expresión, y además las inclusiones son atrapadas adentro de cristal, pues pede que son relativamente incompressible, pues como una pequeña... Pues esto hace que las inclusiones magmáticas pueden retener altas concentraciones de elementos volátiles, ¿ok? Que normalmente, en los productos que encontramos a la superficie, se pierde durante la desgasificación del magma, pues por eso, las inclusiones magmáticas son tan, tan importante o tan querida. ¿Cómo las utilizamos? Ah, no, espera. Ah, representan estas magmas, pues representan, estas inclusiones representan la composición del magma al momento del entrep... del entrep... entrepamiento... entrepamiento... de la inclusión. Pues si tienes más que una inclusión en tu cristal, puedes así ver la evolución del magma durante el crezamiento de este cristal, ¿ok? Pues nunca lo... en teoría nunca lo podemos aplicar a toda la recámara magmática. Realmente, tu inclusión representa el estado del magma que cristalizó este cristal en particular. Ok. ¿Cómo se utilizan? Pues se utilizan base a la solubilidad, ¿ok? La solubilidad es la concentración de una especie volátil, que sea agua CO2, que se pueden disolver en una masa fundida, en un magma, a una cierta presión, temperatura y composición. Y en estos casos, para los volatiles, lo más importante es presión y composición. ¿Ok? Pues la idea es que un volumen de magma que está rico en volatiles es más pequeño que el volumen de un magma que no tiene volátiles más su fase volátil es como burbuja. ¿Ok? Pues las burbujas van a expender el magma, pues hacer que el volumen está más alto. Pues esto lo que dice es que cuando sube el magma, realmente, estamos bajando la presión, pues así se escapa la burbuja. ¿Ok? Pues empuje la reacción del lado del menor volumen y esto nos significa que la solubilidad empieza con la presión. Más alta expresión, más volátiles, más gas puedes disolver adentro del magma. ¿Ok? Cuando hablo de disolver el gas en el magma, es de la misma manera que disuelve tu azúcar en el café. Tienes grano de azúcar, lo pones en el agua caliente, desaparece, no puedes ver tu azúcar, pero está en el magma, está en el agua, perdón. Pues es igual en esto, al lugar de tener burbuja, la metemos adentro del magma. Y bueno, eso es lo que produce la serrupción. De solubilidad, de manera general, hay muchísimas, muchísimas excepciones en este, aquí les enseño y vamos a hablar un poquito de eso al rato, pero de manera general, la solubilidad más baja la tiene el CO2, eso es de decir que cuando empieza a subir el magma, el primero gas que va a salir es el CO2. Luego vamos a tener agua, ¿Ok? Luego azufre y luego cloro. Azufre y cloro pueden seguirse, la diferencia es muy poca. ¿Qué información podemos obtener de las inclusiones? Pues la concentración de volátiles disuelto en el magma, el magma que creyó este cristal. ¿Ok? La presión mínima de cristalización, siempre lo que lean en los artículos, siempre, siempre es una presión mínima, y cuando convertimos la presión en una profundidad, es mínimo. ¿Por qué? Porque asumimos, cuando procesamos los datos, tenemos que asumir que el magma estaba saturado en gas, pues que el gas que está midiendo es el máximo que el magma podía tener, pero en realidad no sabemos. Tal vez podía tener más, tal vez el magma tenía burbuja al lado, esto no lo sabemos. Por eso, la medición que hacemos siempre es un mínimo. La temperatura aproximada durante la cristalización, esto se saca con la composición en elementos mayores y traza de las inclusiones. Y la composición del magma antes de la erupción, nos puedes también usar, podemos usar la inclusión para hablar de evidencia de mezcla de magma y de petrogénesis. ¿Cuánto un cristal contiene más de una inclusión? Pues eso permite estudios sobre la secuencia de formación de la inclusión. Ese es el caso de un cuarzo de Bishop y los cuarzo, cuando los ponemos en luz de catodoluminesancia, podemos ver los anillos de crecimiento y así podemos ver que esta inclusión y esta inclusión se formaron antes de esta inclusión. pues esto es el paso uno del magma y eso es el paso dos del magma y así podemos ver cómo el magma evolucionó. Es muy raro, no es muy seguido que tenemos el chance de tener eso. ¿Cómo funciona esta evolución del magma? Pues lo que hacemos es que vamos a tomar, vamos a analizar la seclusión por los elementos mayor y traza y vamos a graficar los elementos que en su sistema que estudian que se consideran incompatibles totalmente los dos y lo que vamos a ver es que pues ahí tengo un cristal y con una inclusión. ¿Ok? Pues el cristal nació y tiene una pequeña inclusión adentro. Pues nuestra inclusión digamos que su contenido inicial de elemento incompatible cae aquí. Luego en la recámara magmática sigue creciendo el cristal y va a atrapar digamos dos inclusión. Pues estas inclusión ya están un poquito más evolucionada porque ya el magma evoluciona creciendo o creyendo estos cristales y luego sigamos así pues el cristal sigue creciendo atrapa más inclusión que son todavía más evolucionada. Al fin lo que hacemos para completar los análisis es que vamos a analizar la geoquímica de la matriz de la POMES de la cual vienen los cristal y pues esto debería ser todavía no más evolucionado porque esto es la composición del líquido restante al fin al fin de cristalizar todo. ¿Ok? Y pues así podemos reconstruir la evolución o la petrogénesis de un magma en particular. ¿Ok? ¿Qué información no podemos obtener de la inclusión la composición total del magma? ¿Ok? Eso es decir fondido, cristal y burbuja lo que llamamos usualmente roca total. La inclusión es siempre el líquido restante. ¿Ok? Pues no me dice si hay olivinu, piroxeno, si hay borblenda, no sé, cualquier otra fase mineral, yo no sé. Yo sé que tenía por ejemplo olivinu porque la inclusión está en el olivinu pero aparte de esto no sé nada. ¿Ok? También la presión máxima, esto nunca la sabemos porque no, como yo les dije, asumemos que estamos a la solubilidad máxima pero no sabemos. Y el destino de los fluidos exuelto del magma. ¿Ok? Pues estos volatiles que se salen pues en su inclusión mides una cantidad de volatiles. Cuando estos volatiles salen, ¿a dónde van? no sabemos. Bueno, al popo es un poquito claro con la pluma que sale cada día pues sabemos que sí se escapan. Pero muchos volcán no tienen esto. Pues a dónde van no sabemos. Hay una parte que va a salir en volcán en un volcán activo, hay otra parte que se van a meter en que se van a girar en fluido supercrítico para transportar metales. Pues el destino de los fluidos o de los gas esto no lo sabemos tampoco. ¿Cómo obtenemos los datos? Eso es la parte técnica y difícil. Pues primero hacemos medimos la cantidad de agua y de CO2 que está disuelta en la inclusión con medio de FTIR Fourier Transform Infrared vamos a ver al rato qué es esto. Esto se hace aquí en el centro de geosciencia en Jurekia con el doctor Lebrez. Después también el sulfuro y el cloro el fluoro también y todos los elementos mayores se van a medir con una microsonda electrónica. Esto se hace hasta ahorita se hace a la Oregon State University con el doctor Teple. Es es tricky es muy complicado hacer esto. Uno son pequeñas y segundo como son hidratadas no es tan fácil y tan seguido sacar las composición de elementos mayor de la inclusión porque lo que pasa es que el ácer electrón que mandamos va a hacer que se va a volatilizar los volatiles y eso es lo que queremos pues por eso es complicado. Otra después la última parte es elementos traza que hacemos con el ICP-MS eso también lo hacemos a la Oregon State University. Ok. Hay una nueva técnica que empezamos a trabajar con SACNIC-D que es ingresada de aquí haciendo su doctorado aquí a la UNAM pero conmigo al poli si se puede hacer por los que le interesa. Pues nueva técnica es la microsonda iónica en donde podemos hacer todo. Podemos hacer hidrógeno, carbono, elementos mayor, elementos traza. Bueno, técnicamente puedes hacer todo pero en realidad no porque ¿con qué te vas a respaldar si haces todo con la misma máquina? Pues lo que hacemos es que hacemos los elementos mayor con una microsonda y luego hacemos todo lo demás pero vamos a checar que el calcio y el sílice por ejemplo sí son igual y así vamos a normalizar todos los demás de los datos. Pero esto nos da todo en un paso nos da todos los elementos. ¿Ok? Y también la nueva cosa que es la grande lo significante de la tesis de doctorado de SAC es que SAC está haciendo isotopos de boro adentro de las inclusiones. Aunque hay muy poco en la Universidad de Arizona están expertos en esto sacan muy buenos datos y esto ¿a qué sirve? ¿y por qué están tan emocionados del boro? Es que el boro viene de la placa subducida de los sedimentos pues eso nos va a ayudar a elucidar de dónde vienen los volatiles que vemos en la zona de subducción. Pues la preparación de muestra empezamos con la muestra de ceniza o de escoria del campo vamos a tamizar y separar todos los cristales. ¿Ok? Pues esto se hace a la mano bajo microscopio pues aquí es una de las una muestra del popo donde podemos ver las los piroxenos los olivinos son los claro y los piroxenos. Una vez que las tenemos aislada la vamos a poner en aceite refractiva para ver a través y así vamos a poder elegir las que tienen inclusiones. Luego tenemos que montar los cristales en resina disolvable en acetona y esto es para empezar la preparación. Para usar la técnica de infrarrojo la inclusión tiene que ser expuesta y eso es la famosa cosa de las inclusiones lo que es súper difícil de las inclusiones de trabajar con las inclusiones magmáticas. lo que hacemos realmente es que vamos a desbastar una vez el cristal aquí el cristal con la inclusión en su resina pues vamos a desbastar hasta que ya interceptamos la inclusión. Luego vamos a dar un pulido final y vamos a voltear el cristal y empezamos el mismo proceso del otro lado. recuerda que las inclusiones son menos que 100 micrón promedio 50 cuando tienes chance 50 micrón 60 micrón es el promedio que encontramos pues estos estamos trabajando en cosas muy chiquitas y pues hacemos del otro lado y damos un pulido final pues ahorita lo que tenemos es un wafer que está cortada paralel de los dos lados con la inclusión intersectada de los dos lados. ok recuerdas que las inclusiones son pequeñas pues tenemos que manipular con mucho cuidado y bueno primero paso es demandar hacer el infrarrojo tenemos que hacer eso primero porque para hacer el infrarrojo el cristal el wafer tiene que ser suelto no puede ser montado en una lamina pues esto siempre tiene que ser el primero paso y lo que pasa en el infrarrojo pues ponemos nuestra muestra pues así es el wafer y vamos a mandar luz infrarroja a través de nuestra inclusión y cada liga entre átomo va a vibrar a diferente frecuencia ok y esto es lo que está midiendo la absorción de estas vibración que hace el infrarrojo cuando pasa la luz a través del material y nos va a sacar un espectro así en donde tenemos el wave number aquí y la absorbencia la cantidad de luz infrarrojo que fue absorbida por la muestra ok pues aquí se ve un poquito como nada pero para los que tienen el ojo aquí es el pico de agua ok lo que hacemos hacemos un zoom y aquí vamos a medir el pico de agua de la molécula de OH ok y es realmente muy sencillo solo medimos la altura y ahí al alrededor de wave number de 14 y 15 tenemos el doble del CO3 y aquí es donde vamos a medir también la altura para obtener la absorbencia aquí vemos dibujamos una base y luego medimos la altura y la altura es la absorbencia pues la cantidad de vibración de OH que se hizo cuando pasó el infrarrojo ok y esto usando la ley de Beer es usando el peso molecular la absorbencia la densidad del vidrio a la temperatura de 25 degrés y un coeficiente aquí de absorción pues esto se va a traducir vamos a traducir la absorción o convertir absorción en tu concentración eso fue Spanglish en tu concentración a ver los ejemplos pues que es que hacemos con estos datos pues primero lo más conocido es el famoso estudio del Popo en donde encontramos inclusión en cristal de olivino y pudimos ver que el magma estaba descasificado de manera de manera variable pues cuando yo hablo y que digo que no hay recámara magmática somera el Popo es basado en esto cuando hay una recámara magmática y estoy hablando de algo de largo tiempo ok pues lo que pasa es que vamos a ver la inclusión va a tender a agruparse en un lugar ok que es la presión y temperatura de la de la profundidad donde esta recámara magmática se encontra pero en el Popo bueno en 97 no tenía pues podemos ver que las inclusión están súper bien alignado sobre un un camino de desgasificación ok pues pues esto lo que vimos también es que las presiones varían de 100 a 200 megapascal esto nos traduce traduce en profundidad de debajo del cráter a hasta 17 kilómetros pues vienen de bien bajo las las inclusión y pues no es desgasificación al equilibrio porque desgasificación al equilibrio es directamente perdemos todo el CO2 porque el CO2 tiene la solubilidad más baja pues se pierde todo el CO2 y luego perdemos el agua ok es más es linear pues eso es que lo que estamos viendo es pedazo a lo largo que está subiendo el magma ok no es un magma así que se desgasifica ok y bueno eso la conclusión del artículo que fue publicado fue que bueno la grande cuestión aquí es de donde viene todo el gas que vemos afuera de este volcán que es 365 días al año hay una pluma allá y desgasifica bastante pues lo que enseñamos aquí y que no hay mucho magma que no vemos lava la cantidad de domo o de lava que sale de este volcán es nada pues lo que enseñamos aquí la conclusión de este artículo fue que tenemos abajo a grande profundidad más de 17 kilómetros un magma fuente que está súper rico en gas y pues esto es lo que y que los gas yo creo que Popo está muy especial en el sentido que desarrolló su camino para los gas pues los gas a la minuta que las burbujas se forman pueden salir y tomar su pequeño camino y no ser como disturb y ya salen todo feliz y por eso vemos la actividad que vemos hoy otro estudio que hizo el Bishop Tuff esto fue mi proyecto de doctorado que se extendió hasta muy poco que se publicó el último artículo la idea del proyecto fue investigar el origen de la zonación composicional en el cuerpo magnético del Bishop Tuff ok pues esto es mi proyecto de doctorado fue el primero en donde hicimos la técnica que les enseñe de hacer los elementos traza incompatible de la inclusión una, dos y tres y luego de la de la matriz al redador ok pues estos fueron los primeros datos que hicimos y pues analizamos los elementos traza de la inclusión y de la matriz pues usamos la pomes el pedazo de pomes como un análogo para la recámara magmática ok y pues lo que encontramos es que tenemos una mezcla en la última fase de la erupción del Bishop Tuff que tuvimos una recarga de magma un poquito menos evolucionado y esto se veía también todos los cristales de la de la parte final del Bishop Tuff de la erupción del Bishop Tuff todos los cristales de quartz tienen esta banda clara de crecimiento pues claramente esto viene de un magma diferente de este pues eso fue la primera índice pista que teníamos nuevo magma y pues lo que encontramos es que la inclusión en el borde blanco que es este borde es rico en titanio son menos evolucionada que las inclusión en el centro más oscuro y más evolucionada y pues la segunda parte de este artículo de este proyecto no se publicó porque nos dimos cuenta de un problema en la inclusión es que la reequilibración difusiva del H2O del H2O pues el H2O en la inclusión a veces si hay más si hay más agua en la inclusión y menos en el magma se va a reequilibrar ok por cualquier ley y lo que nos dimos que nos dimos cuenta es hay algunos cristales que son más dispuestos a dejar la difusión pasar y otro que no y los que son los más dispuestos son los plagioclasa pero también nos dimos cuenta un poquito los olivino y los quads no sabíamos pues por eso digamos bueno que tenemos que verificar ahorita ahorita alguien que lee si usted lee un artículo que usa la inclusión o que si usted son de los que van a trabajar la inclusión tienen que ver que atenderon este este cuestión ok porque ahorita nos damos cuenta que mucho de lo que reportamos es no es la verdadera cantidad de agua es mucho menos de lo que realmente es porque perdimos en difusión pues se tiene que hacer algunos test unos de los test son los que nosotros propusemos en el estudio del Bishop y esto es de comparar gráficamente el agua y el litio con el rubidio bueno en el caso del Bishop el rubidio es el elemento que es totalmente incompatible pues como yo les dije en su sistema tienen que elegir cuál es mi elemento que es totalmente incompatible usted lo va a usar al lugar del rubidio y luego usamos el H2O y el litio porque el litio es muy bien definido en los experimentos cómo se difusa y se difusa súper bien pues si ves que tu H2O sigue el litio pues ok ya va y se fue mi H2O pero si tu H2O no sigue el litio pues esto es buena indicación que estás midiendo el H2O de verdad ok pues que sean muy atentos cuando ven artículos que son publicados y que usan estos datos tienen en un lugar que hablar de este tema ok si no cuidado con los datos y bueno aquí lo que incluso solo para dar la conclusión aquí es que en este particular caso particular lo que nos dimos cuenta fue que las inclusiones en el borde blanco aquí no no sufrieron la difusión pero que los que están en el centro lo que vimos aquí es que los que están en el centro no tanto no subieron difusión pero las inclusión que estaban en el borde aquí sí y pues la idea fue que la llegada del nuevo magma calentó el cristal y le dio la oportunidad al agua de difundirse un poquito ok otros 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 aplicación eso es el trabajo que tengo con la doctora Gilbo aquí donde bueno en el caso del pelagato propusemos un modelo para los procesos magmáticos que son de poca profundidad bueno somero ok en este caso usamos también los volátiles y lo que vimos aquí bueno fue reportado en un estudio de Cervantes en Wallace sobre el volcán Schittler no encontraron no tenía volátiles en todas las inclusiones que hicieron y siempre se quedó el doctor Wallace se quedó pensando si fue un vías del muestreo que solo que no como que muestrearon solo en un lugar que tal vez que fue vías del muestreo o que si realmente el volcán no tenía volátiles luego con unos de mis alumnos de maestría Felipe Providú nos hicimos todavía más con la doctora Gilbo y nos dimos cuenta que teníamos tres diferentes lugares de muestreo no hay pues tenemos que ya pensar que hay muchos de los volcán monogenéticos que tienen una grande parte de su vida donde los procesos son somero o que siempre nos tenemos en miente que los monogenéticos vienen del manto y ya sale directamente o tres años y ya tenemos volcán pero ahorita con el trabajo que estoy haciendo con la doctora Gilbo pues vemos que hay parte que sí parte que no que las erupciones monogenéticas son muchísimas más complicadas que lo que pensamos al principio y pues aquí lo que vimos es que por ejemplo en el Pelagato hay parte que sí tenemos mucha agua y mucha volatiles pero también una grande parte que no y pues luego reconstruimos la erupción pues en tres diferentes pasos pues el primero paso es que la descarga de magma pobre en volatil pobre perdón y bueno el magma con baja viscosidad va a impulsar la subida del magma va a impulsar la actividad temprana efusiva a lo largo de una fisura muchos de los volcán monogenéticos así empezan pues es puro efusiva luego en la segunda parte pues parte mediana tenemos una disminución de los flujos de magma uno que va a conducir a la obstrucción del conducto ok vamos a formar como un tapón un plug y luego a profunda a poca profundidad vamos a empezar la desgasificación y la cristalización fraccionada pues lo que nos dimos cuenta es que si las evoluciones de la petrógenesis se hacen en los últimos kilómetros de la erupción no a grande profundidad y finalmente subsequent explosion no esto no sabía como traducirlo realmente pues yo pensé ya no voy a poner en inglés pues la última parte la última fase muy explosiva que dejó el cono que vemos hoy pues esto nos va viene de un poquito más profundo es como la última la última vida del volcán le da todo lo que tiene al final ¿sí? y pues finalmente vamos a tener parte el magma grande por profundidad ya que si no tiene todo se pasa aquí a profundidad somera y bueno como que tenemos tapón tenemos que quitar el tapón pues eso ayuda a la explosión también otro proyecto que ya apenas terminamos es ahorita bueno ya pasó la emoción de los volatiles y la volcanología activa con los inclusión las inclusión pueden servir a otras cosas pues ahorita estamos tomando el camino de los metales y de yacimiento pues este es el trabajo que hizo con la doctora Mercer al USGS de Denver y ella trabajó en el Hideaway Park Tough y este es la única parte es el único lugar en el mundo donde tenemos la parte exclusiva volcánica de un yacimiento expuesta en buena condición pues este está relacionada a la famosa mina de Anderson de Porphyry Copper pero esta mina aunque es un Porphyry Copper tiene un grado perfecto de molibdenio y tiene bastante molibdenio es una de las minas más ricas del mundo tuve la oportunidad de visitarlo y nos bajamos hasta 2.7 kilómetros y camina allá como si estarías en Perisur con aire acondicionada con luz y todo pues claramente el molibdenio salió muy bien allá pues la doctora Mercer lo que investigó allá fue de usar la inclusión para ver de dónde viene este molibdenio pues les invito a leer el artículo que es súper interesante seguimos porque si no dolor me va a regañar pues esto aquí pues tomando esta experiencia que yo tuvo con la doctora Mercer pues la estoy llevando y regreso con mi amiga la doctora Gilbo y ya estamos viendo no estamos buscando yacimiento pues quítanse esto de la de la miente porque cuando hablamos de metales todos se emocionan y ya 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 hay algo en Chichinau no 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 lo que vemos lo que estamos trabajando es caracterizar los magma primitivo pues que hay en los estos metales no aparecen de la nada tienen que venir de un de un magma un momento pues la la idea es esto estamos caracterizando como que por nuestras otras estudios estamos analizando los los inclusiones pues ahorita estamos agregando los metales cuando hacemos los análisis para realmente caracterizar cuáles son los contenidos que encontramos en diferente ambiente tectónico pues estamos caracterizando este es pelagatos y pelado también pronto vamos a tener datos del popo y de otros cono y del colima pues poco a poco estamos generando una base de datos y los los resultados preliminar aquí pues vemos por ejemplo el litrión y el ingeniero Arieta SN que es estaño bueno ok pues que el estaño se comporta de manera suficiente incompatible para concentrarse encima del promedio de lo que encontramos en la corteza ok pues aquí son los datos de pelagato y de pelagatos y pelado aquí es en gris es la cantidad que encontramos de manera normal en la corteza pues parece que aquí estaño se puede concentrar encima de lo que de lo normal solo con proceso magmático y con cristalización fraccionada no estamos hablando de lo que forma yacimiento aquí estoy hablando de solo en la pequeña vida del volcán y pues como estos volcán son monogenéticos pues no deberían tener muchas interacciones con la corteza bueno es otra cosa que la doctora Guillermo y yo estamos checando aparte también pues una de las ideas es que señala una fuente de magma que sería enriquecida en la proporción de estaño y de trío un poquito más que un mor o que también podemos tal vez esto podría servir como indicador de la fusión parcial de la placa pues son diferentes ideas ahorita que estamos explorando pero también como que tenemos otras evidencias de interacción con la corteza ahorita tenemos que regresar a esta idea en la bolsa de idea y bueno creo que es todo ya si todavía vive ok Gracias.